Las raíces del árbol Las raíces del árbol fue el primer libro que yo leí del rock and roll animal de Ludwig, me iba a soñar. De las ventanas de la gente de la calle, de la casa donde vivía, salía un sonido que era la copla, y aquel sonido terminó mezclándose con todo el sonido de los primeros grupos y bandas españolas que tanto me gustaban y tanto nos gustaban, bravos, brincos, canarios, tener o no tener, hacía un triste de Hill Street. Yo soy muy amigo, he sido siendo muy amigo, Daniel J. Travanti, que es el actor que hacía de Capitán Furilo. Quería subirme a un escenario y cantar. Creo que influyó muchísimo el festival de Eurovisión en el que Masir ganó con aquella canción La La La, pero cantaba Cliff Richard, un tema que se hablaba con Congratulation, y creo que esa idea de llevar un traje de terciopelo y llevar un tipo determinado de corte de pelo y una camisa de chorreras y tal, tuvo mucho que ver con aquello. El olor al úpulo de la cerveza, porque vivíamos al lado de la fábrica de cervezas El Águila. La república gana el referéndum. El rascar votos, el no perder clientes o el hacer clientes, se ha convertido en el protagonista principal del discurso. Y la gente no tiene ningún problema en mentir, en cambiar en donde dije, digo, digo, Diego, en tomarnos por gilipollas a los que estamos oyéndoles y viéndoles cómo son capaces de cambiar las cosas simplemente por su interés. Tenemos un gran país, el clima, la geografía, los mares, las montañas, la historia de nuestro país es realmente alucinante. Y luego la gente, este país es un país que se desprecia lo que se ignora. Eso es una falta muy grave, muy grave y muy triste, y muy prehistoria. Una persona inteligente siempre se recupera de un fracaso. Un gilipollas jamás se recupera de un fracaso. O sea, sin Ramón, lo que yo no existiría, tenlo muy claro. Es una figura única. Yo creo que Ramón es un tipo de...